Continuamos con más informaciones en ICN Noticias por la mañana y el plan de seguridad da primeros resultados positivos en sus primeras 24 horas de implementación, pero destaca la falta de reformas al Código Penal para su efectividad. Autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguran que los primeros resultados del inicio del plan de seguridad recientemente implementado son positivos. El resultado visible más importante es la reducción en el número de muertes violentas en el país. En las últimas 24 horas se registró solamente un fallecimiento violento y esto producto de las 642 intervenciones policiales que se realizaron entre Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público y Fuerzas Armadas. Esta estadística indica una drástica disminución de seis a un homicidio diario en las primeras 24 horas de la implementación de este plan que ha sido comparado con el ejecutado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que en su primer día registró cero homicidios, pero este no puede ser igual, ya que las condiciones territoriales y sociales de Honduras son diferentes. Totalmente, mire, hasta para copiar necesita talento, necesita capacidad, entonces la receta que tiene Bukele no necesariamente nos va a dar resultado a nosotros, la normativa legal es diferente, la sociedad somos diferente, acá somos 112 mil y fracciones de kilómetros, allá en El Salvador son 21 mil kilómetros. El Consejo Nacional de Defensa ha dicho que es necesario hacer reformas al Código Penal en el Congreso Nacional con el fin de facilitar el proceder de los cuerpos armados contra los delincuentes, pero esto se podría haber interrumpido por la oposición. Mezquino que un diputado no quiera apoyar, o es que no quiere darle seguridad al pueblo, o es que pertenece a estas bandas de criminales. En la actualidad el Congreso Nacional se encuentra en receso, pero está de turno una comisión permanente, nombrada justamente para tratar temas de emergencia, pero esta no puede realizar reformas al Código Penal. Primero es sobre la legitimidad en este momento de la comisión permanente, está fuera de marco constitucional. En Honduras actualmente está vigente un estado de excepción que suspende garantías constitucionales a la ciudadanía, justamente para facilitar el accionar de las autoridades, pero parece que esta medida no ha sido suficiente y no ha dado los resultados esperados, por lo que ahora también se implementa un plan de emergencia. Para ICM Noticias, Franklin Rápalo.